M, M, M ¡Armados! Voy a ir pasando los paquetes de esta manera Perdón Antes de esto, fija la carta o si no lo hago que encuentro Perfecto, por favor enséñasela a todos Que lo tengan que ver atrás ¿Listo? Perfecto Voy a ir pasando las cartas de esta forma Tú me dices alto, me refieres que me dices Pon tu carta por favor Perfecto No puedo saber cuantas cartas hay arriba Cuantas cartas hay abajo Voy a intentar encontrar tu carta con el oido Para esto, si por ejemplo yo levanto Tu carta hasta aquí no va a ser Porque me doy cuenta, los malos son muy perceptivos ¿Ok? Aquí no está tu carta Vamos a irnos por aquí Acuérdate si la ves Bueno, ok 1, 2, 3, 4, 5 No, aquí no está tu carta No, aquí tampoco está tu carta Completamente seguro Aquí sí está tu carta No, aquí no está tu carta No, aquí no está tu carta